A propósito de Simón, la película sobre la vida de Simón Bale, que es firme candidata al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, quedé tan fascinada con el filme que salí directo a hacer este video sobre su vida. Simón nació en Niza, Francia, en 1927. Era la menor de cuatro hermanos. Era abogada, política francesa, sobreviviente del holocausto y feminista por necesidad, como ella una vez lo dijo. Me encantó esa frase porque creo que todas las mujeres que salimos a trabajar compitiendo con los hombres, en mi caso hace 47 años, terminábamos siendo un poquito feministas por necesidad. Simón era de familia judía no practicante. En marzo de 1944 fue detenida con su familia por los nazis y enviada al temible campo de concentración de Awish. Fue trasladada al poco tiempo a otro campo menos cruento. La verdad es que no sabía que existían esas categorías en los campos de concentración. Esto fue gracias a la ayuda de una vigilante polaca que se encariñó con ella. Y allí estuvo hasta su liberación en enero de 1945. Solo ella y sus dos hermanas, Milú y Denise, lograron sobrevivir. Su mamá murió de fiebre tipo idea, mientras que se cree que su papá y su hermano fueron asesinados en Lituania. Pero nunca se supo con certeza qué pasó con ella. Al ser judíos, cuando los alemanes invadieron Francia y el entregado régimen de Vicky subió al poder en junio de 1940, la familia logró no ser capturada. Pero no volvieron a estudiar por recomendación del propio rector del colegio. Y se repartieron en casas de varios amigos. Pero el día que presentó el examen para aprobar el bachillerato, lo hizo con su propio nombre. Y al ganarlo, salió a celebrar con sus amigos. Ese fue el error que aprovechó la Gestapo. Fue cuando la detuvo con el resto de su familia. Y fueron enviadas al campo de concentración de Awish, donde las tres mujeres quedaron juntas. Pero las separaron de los dos hombres. Ellas se consolaron pensando que ellos estaban en las barracas de hombres que quedaban exactamente al lado. Su otra hermana, Denise, que antes se había unido a la Resistencia, fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Y solo volvieron a saber de ella al terminar la guerra. Cuando regresó a Francia, Simón entró a estudiar Derecho en la Universidad de París. Y allí conoció a Antoine Bale. Y se casaron en octubre de 1946. La pareja tuvo tres hijos. Y poco después se trasladaron a Stuttgart, en Alemania, que era la zona ocupada por los Estados Unidos. En 1952, Simón quedó nuevamente devastada cuando su hermana Milú murió en un accidente de automóvil cuando la fue a visitar. Una vez terminó sus estudios, presentó sus exámenes para ser magistrada. Y los aprobó en 1956. Concursó y se ganó un alto cargo en la administración de cárceles del Ministerio de Justicia. Simón se entregó por completo a mejorar las cárceles francesas. Que para entonces no distaban mucho de las mazmorras del medioevo. Sintiendo especial sensibilidad y compromiso por las cárceles de mujeres. Durante la guerra de Argelia, consiguió que deportaran a Francia a los prisioneros argelinos que ella evaluó y consideró que estaban expuestos a espantosas violaciones de los derechos humanos. Con el fin de mejorarles su situación, además logró algo que era impensable para los funcionarios de las cárceles francesas. Que los trataran como lo que eran, presos políticos. En 1969 pasó a otro cargo de mayor importancia dentro del Ministerio de Justicia. Desde el que logró igualar los derechos de la mujer con relación a la tutela de los hijos. Y además, algo que la ley no contemplaba en Francia. Que las mujeres pudieran adoptar niños, ellas solas. En 1970 fue la primera mujer secretaria general del Consejo Superior de la Magistratura. En ese entonces, hace tan solo 50 años, no era usual que las mujeres francesas trabajaran. Pero mucho menos en cargos de tan alta responsabilidad. Entre 1974 y 1979 fue ministra de Sanidad, donde hizo aprobar unas leyes muy polémicas. Que fueron las que la inmortalizaron internacionalmente. Tales como el derecho a los anticonceptivos. Pero la que causó mayor controversia y por la que es más recordada mundialmente, fue la ley sobre la legalización de labor. Esto ocurrió en 1975. Esta fue la lucha política más difícil de toda su vida. Le tocó recibir ataques personales muy agresivos por parte de la derecha francesa. Contra ella y hasta se metieron contra su propia familia. Fue también atacada por la Iglesia Católica, las Iglesias Cristianas y por la poderosa Unión de Rabinos Ortodoxos. Integrada por más de mil rabinos de Estados Unidos y Canadá. No menos importante, en 1976 logró aprobar la prohibición de fumar en algunos sitios públicos. Y llevó la atención médica a vastas zonas rurales que hasta ese momento no contaban con atención. En 1979 renunció al ministerio para ser elegida en el Parlamento Europeo, donde fue su primera presidenta mujer. Allí estuvo hasta 1982, contribuyendo a fortalecer la Unión Europea con la convicción de que era la mejor forma de proteger la democracia y la libertad en Europa. Al dejar la presidencia continuó como miembro del Parlamento Europeo hasta 1993. Ese mismo año volvió al Ministerio de Salud, donde firmó un acuerdo sobre donación de órganos por Israel, porque ese país no tenía donantes. Pero dejó el gobierno en 1997. Tomen nota, esta mujer contaba con 70 años y seguía sirviendo a su país con una increíble capacidad. En 1998 fue nombrada miembro del Consejo Constitucional de Francia, donde estuvo hasta 2007. El 27 de enero de 2005 fue invitada especial a la conmemoración del 60 aniversario de la liberación del campo de concentración de Awish. En 2008 fue la sexta mujer en ser elegida miembro de la Academia Francesa, institución encargada de perfeccionar el idioma francés, que fue fundada en 1635 por nadie menos que por el Cardenal Richalier. Y así se unió a los llamados con gran respeto los 40 inmortales de la Academia. La Academia Francesa es al francés lo que la Real Academia de la Lengua es al español. Simone Bale murió en junio de 2017, dos semanas antes de cumplir 90 años, que fueron súper productivos y en beneficio de la humanidad. Definitivamente lo que la catapultó internacionalmente y lo que la hizo entrar en la historia universal fue la llamada Ley Bale sobre la legalización de labor. El segundo logro más importante de su vida fue la dignificación de las cárceles francesas. Y estoy segura que esa empatía hacia los detenidos surgió de sus entrañas por su propio sufrimiento en los campos de concentración nazi. Pero lo que más me impresiona a mí de esta mujer es su capacidad de resiliencia, de convertir en amor genuino todas las violaciones y los ataques que recibió, porque tenía una gran convicción en sus ideales profesionales y políticos. Hasta aquí este video sobre esta maravillosa mujer francesa, pero uno de los mejores ejemplos para todas las feministas del planeta, aunque como ella dijo, un día fue feminista por necesidad. Aprovecho para recordarte que nuestros videos son para todos ustedes, pero los hacemos principalmente para apoyar a los estudiantes y a los profesores de historia. Ayúdanos a divulgarlo. Me encantaría conocer tu opinión sobre Simone Bale, pero abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con esta historia. Y si aún no te has suscrito, aún lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.